Esa es la boca es jugar y perder Porque no comprendes que te necesito No es bajar, no es morir y volver A ver que me mató, no me gusta Quedarme en el sitio y olvido en tu piel Besar esa vocación de otra locura Por eso mi amor no te quiero perder Maldito el tiempo que es el carabal Porque estoy contigo, maldito, maldito El tiempo ya hay que empezar Maldito el tiempo que se espuma Cuando no es preciso Bendita que sea mi necesidad Y bendita que sea mi necesidad Besar de mi vida es andar por los cielos Besar esa boca es dolor y remedio Besar esa boca es ahora y después Por eso eres tú donde tienes amor Maldito el tiempo que es el carabal Cuando estoy contigo, maldito, maldito Yo estoy contigo, maldito, maldito Y mi vida es mas Y maldito el tiempo que es el carabal Cuando te necesito Bendita que sea mi necesidad Bendita que sea mi necesidad Bendita que sea mi necesidad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!